Las imágenes donde se le ve a Walter Romero Castro saliendo de un hospedaje durante las altas horas de la noche y que al parecer mantenía una conversación con el polémico fiscal que está tomando las denuncias en contra de la gestión de Adela Jiménez es evidente. Johnny Díaz es el fiscal que vive en este conocido alojamiento. Aquí varias veces se le ha observado a Walter Romero quien al parecer ha sido dirigente del frente de defensa de Mainas y más aún conocido en el medio local por realizar denuncias en contra de la burgomaestra de la provincia de Mainas pues aquí se le ha visto ingresar y entablar diálogos en privado con este fiscal. Diálogos que aún desconocemos y que el propio Romero quiso informar a la prensa. Walter, ¿qué haces acá amigo? Contesta, ¿qué haces acá? Esta es la casa fiscal de Mineira. ¿Qué haces acá? Ayer hemos mostrado testimonios acerca de la estrategia que utiliza Walter Romero realizando denuncias en Mainas. La principal involucrada a este circo es la alcaldesa Adela Jiménez, a quien por supuesto le entrevistamos y fue ella misma quien hace suponer que Walter Romero Castro no se dedica a otra cosa más que extorsionar a las autoridades. ¿Qué obsesión tiene Walter Romero con la municipalidad de Mainas? No es obsesión, es un tema de intereses económicos e intereses políticos. Yo ahí lo dejo la opinión pública, es inteligente la población, nosotros no nos distraemos, seguimos trabajando y eso nos tiene sin cuidado porque finalmente la población es quien evalúa y este señor pues tiene amplias denuncias. Yo creo que ahí pierde su tiempo, debería más bien dedicarse a trabajar, dedicarse a hacer algo por la vida y no estar en estos trances y fastidiando a las autoridades. Por lo menos yo no le conozco un trabajo fijo, no sé si alguien lo conoce y para todo el gasto y el movimiento que hace yo pongo en duda y quisiera que se investigue, ¿no? Porque al parecer no es un vecino preocupado. Adela Jiménez, como autoridad de Mainas, dice que las denuncias en su contra se realicen de manera equitativa y que tras la visita de Walter Romero a la casa del fiscal Johnny Díaz, se hacen aguas las garantías que llevan su caso. Yo creo aquí que la población es inteligente y se ha evidenciado claramente, ¿no? ¿Crees que el gore Loreto esté financiando al señor Walter Romero? Ya eso es parte, soy clara en este sentido, nosotros hemos sido elegidos con las autoridades para trabajar, no para pelear. Yo solo pido que se garanticen mis casos en cómo son llevados porque desde acá yo ya perdí totalmente las garantías por cuanto el señor fiscal lleva mis casos, ¿no? Tras el reportaje mostrado ayer en Contraluz, hoy decidimos ir en busca de Walter Romero Castro y escuchar su versión. Sin embargo, su paradero es imposible localizarlo. Llamamos a su celular y muy indignado, nos dice esto. Walter, ¿y referente a tu visita a la casa de Johnny Neira? Walter, te queremos entrevistarte. Para Walter Romero Castro, no fue de su agrado de que haya sido descubierto dialogando en privado con el fiscal Neira y, por supuesto, calificó de mal periodista al director de este programa. Presumo que Lucho Romero lo está manipulando Maygas para que me hable y esas cosas. Porque en vez de hablarme a mí, debería hablar de la denuncia de la municipalidad de Maygas, que es lo que no hace hace tiempo. Una y mil veces le hemos pedido al propio Walter Romero que se defienda en nuestro programa. Sobre las calificaciones, hace su persona por parte de algunos anticuerpos que lo rodean. Sin embargo, Romero Castro rechaza nuestra invitación. Para terminar esta nota, es importante señalar que en este programa, no tengo más nada que decirte, porque sentí también me estás grabando. Gracias, Erwin. Nos vemos. Nos vemos otro día. Para terminar esta nota, es importante señalar que en este programa, ninguna autoridad es dueño del estilo periodístico que empleamos. Un periodismo imparcial y con objetividad, señor Romero. No tengo que hacer el descargo de nada. Que Lucho hable lo que le haga la gana de mi persona, porque él ni siquiera sabe nada de mí. En cambio, yo sé muchas cosas que lamentablemente no puedo probar, pero presumo que todo lo que hace contra mí es porque se lo están mandando dentro de la pista de baila y me da mucha pena, de verdad. Walter, ¿qué haces acá, amigo? Contesta, ¿qué haces acá? No, no, no. Este es la casa oficial de Mineira. No, 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 no. ¿Qué haces acá? Brother.